Shalom y bienvenidos a todos a este canal en YouTube, LOJ Society Issachar. Yo soy Alonso de la Sociedad de León de la Tribu de Yuda, de su Majestad Imperial, Haile Selassie I. Gustaríamos continuar con el tema de la Pascua, así recordando y celebrando lo que es la Pascua para este año 2015, siendo que la primera referencia a la Pascua se encuentra en el libro de Éxodo, en donde Jehová nuestro Dios saca a su pueblo Israel de Egipto, liberándolo de toda servidumbre que sufrían dentro de Egipto. Siendo así, es necesario crear una base de entendimiento al respecto a la significancia de lo que es principalmente Egipto y con eso empezar a entender con más profundidad la significancia de lo que es salir de Egipto. Entonces, para lograr el objetivo de hoy, vamos a compartir con todos quienes nos acompañen dentro de este estudio, la significancia de Egipto en la Biblia, según el diccionario metafísico de la Biblia. Y cuando hablamos del diccionario metafísico de la Biblia, es decir, la significancia espiritual de la cosa. Entonces, el diccionario metafísico de la Biblia continúa diciendo, Egipto, la esclavitud mental para percibir los pensamientos, conciencia material, pertenece a la física, al físico sentido de la vida, el organismo corporeo. Egipto en el griego, tierra copto. Disculpen. Ok. Tierra copto, del nombre hebreo Mitzrayim, lo que significa encerrado, la moderación, la miseria, la tribulación, la angustia. Un país en el noreste de África, donde se celebraron los israelitas en cautiverio durante muchos años. La referencia para el cautiverio de los israelitas por muchos años es Génesis capítulo 12, verso 10, finalizando con el capítulo 37, verso 2, y igual Génesis capítulo 42, verso 1, al final de Éxodo capítulo 14. Continúa diciendo, Jesús fue llevado a Egipto cuando un bebé, para salvarlo de Herodes. La referencia a este comentario es el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 2, verso 13. Ahora para la significancia metafísica de Egipto. El reino de la sustancia y la vida en las profundidades de la conciencia del cuerpo hacia la alma no regenerada es la tierra de la oscuridad y el misterio. Sin embargo, es esencial para la perpetuación del cuerpo humano. Egipto significa la oscuridad de la ignorancia, el olvido, que tiene un significado especial en el cuerpo conciencia y que a menudo piensa en él como una referencia a la mente subjetiva o subconsciente. Nosotros también referimos a Egipto como la conciencia carne, conciencia del sentir o la conciencia material. Este reino oculto dentro de nuestro organismo está en un estado egipcio o oscurecido para la mayoría de nosotros. Sin embargo, es un gran reino y su rey es el faraón, rey del sol. O que el centro del cerebro y los nervios que nuestros fisiólogos han llamado correctamente el plexo solar nos dicen que este es el cerebro del cuerpo y que dirige la circulación, la digestión, la asimilación y así sucesivamente. Los estudiantes de la mente han descubierto que el plexo solar es solo el órgano a través del cual un gobernante pensó actos y este pensamiento gobernante se tipifica por el faraón, el del corazón duro, que no quiso dejar ir a mi pueblo. Pero no debemos olvidar que es en Egipto que nos encontramos con el grano o sustancia necesaria para mantener al hombre. Muchos trabajadores de la verdad piensan que es inútil entrar en este reino oscuro dentro de cada hombre. No están dispuestos que José será pasar una parte de su tiempo en Egipto, preparará los almacenes y llenararlos con la vitalidad que será necesaria cuando el hombre exterior ha agotado sus recursos. Estos se encontrarán con que no pueden tener ese maravilloso reencuentro de la mente y el cuerpo con todos sus hermanos o facultades como se establece en Génesis capítulo 42 al capítulo 46. A menos que estén dispuestos a dejar que el pensamiento más elevado ir conscientemente a Egipto y gobernar ahí segundos a sí mismo, rey faraón. Y vamos a agregar una referencia a esto, es donde dice, bueno lo vamos a repetir donde dice, a menos que estén dispuestos a dejar que el pensamiento más elevado ir conscientemente a Egipto y gobernar ahí segundos a sí mismo, rey faraón. Creemos que es el libro de Génesis capítulo 40 verso 41. Continuando dice, físicamente Egipto tipifica la parte del cuerpo por debajo del diafragma. Las diversas plagas a los egipcios por el Señor por medio de Moisés son representaciones simbólicas de lo que ocurre en esta parte del organismo cuando la inteligencia que preside faraón se opone a la afluencia de la vida superior. Paralelos a las sangrientas aguas, ranas, piojos, moscas, pestilencia, forrúnculos, granizo, langostas, la oscuridad y la muerte del primogénito. Podrá encontrar en las diversas enfermedades de los intestinos, los riñones y otros órganos del cuerpo como llamado por los médicos. Un número muy grande de estos males resultan de la resistencia mental a la conciencia espiritual que está trabajando ampliamente en la humanidad. El hombre espiritual, el verdadero yo, es el único heredero legítimo a la herencia divina, a la conciencia espiritual. Nosotros como individuos debemos despertar del sueño de la mortalidad, salir de Egipto, es decir, salir de la carne conciencia para siempre, cruzar el mar rojo o el mar Bermejo, es decir, la línea donde sacrificamos cada lazo que nos une al pasado. Y desde ahí pasar por el desierto, es decir, un estado transitorio a través de las aguas del Jordan, es decir, la línea divisoria entre la transición y la permanente y la planta de los pies en la tierra de Canaán, es decir, nuestra herencia. Una vez ahí, tenemos treinta y un reyes usurpando fuerzas de pensamiento para conquistar antes de que podamos pacíficamente establecerse en nuestra herencia. Pero Cristo, el capitán del ejército, del señor de los ejércitos, se reúne a nosotros, se revela al pensamiento consciente en la costa de Canaán y dirige nuestras batallas. La verdad se convierte en un acto activo. Disculpen, la verdad se convierte en un activo, poder irresistible. Cuando el hombre espiritual se despierta y descubre que él es el poseedor del germen divino, es decir, la palabra de la verdad, comienza a la vez para hacer uso de ella. El resultado es una afluencia de luz. La mortalidad, la cual es sinónimo de oscuridad, empieza a desaparecer de su pensamiento consciente, ya que esto aumenta la luz. La mortalidad disminuye hasta que, como dice Pablo, la mortalidad ha sido devorada en la inmortalidad. La muerte ha sido devorada en victoria. Primer Corintios capítulo 15, versos 53 y 54.